La verdad que fue un gran avance y creo que es importante destacarlo, como bien lo decías, ya se venía desarrollando, había proyectos presentados del año 2002, la verdad que 18 años ya que había esta problemática que en algún diputado, hay un proyecto del presidente Néstor Kirchner que entró por Senado y firmado por el actual presidente como jefe de gabinete que nunca se trató, así que la pandemia vino a establecer la agenda que por ahí, por cuestiones políticas o intereses o demás miedos, no se avanzó. Así que ha sido una sanción, una media sanción, con mucho consenso, con mucho trabajo en comisiones, donde se escuchó a todas las partes, a los gremios, al empresariado, al Poder Ejecutivo, actualmente no había un proyecto del Poder Ejecutivo, fueron 18 proyectos de legisladores que se encontraban con vigencia para tratarlo. Así que, la verdad que lo hemos visto positivamente, ahora esta media sanción cae en Senado y seguramente, bueno, vamos a estar a la espera de su tratamiento para que ya se salga sancionada la ley. Desde la oposición hemos acompañado, pero con algunas diferencias en algunos artículos, la verdad que es importante para quien lo escuche que esto no viene a dejar sin efecto la ley de contrato de trabajo, al contrario. Todo lo que está en la ley de contrato de trabajo rige plenamente. Viene a regular una modalidad diferente de prestación de servicio, que es a través de una computadora, en tu casa o en tu hogar. Entonces, la verdad que esto es importante porque no se crea una categoría nueva de trabajo, sino que es una regulación de una modalidad diferente, donde se incorporan derechos que por su especificidad necesitaba que lo establezcamos. Como por ejemplo, el derecho a la desconexión, que es el derecho del famoso descanso que tiene que tener el trabajador, estableciendo, tomando esta regulación de dos maneras, o estableciendo una jornada establecida en el legajo del trabajador, con horarios fijos, o bien el trabajo por meta o por planificación, que muchos le tienen miedo, pero que es algo que ya se viene desarrollando, sobre todo aquellos empresarios que al momento de iniciar el contrato de trabajo, toman con el trabajador esa iniciativa, es decir, le van estableciendo planificaciones, metas, y de ese modo también se respeta el derecho al trabajador del descanso. También se incorporó específicamente que este trabajo no puede ser, tiene que ser voluntario, ¿esto qué implica? Y sobre todo para aquellas modalidades que venían desempeñándose de manera presencial en el lugar de trabajo. No puede de una manera, de un momento a otro, obligarlo al trabajador a que esto se desempeñe de una manera distinta, sino que, justamente, tiene que ser voluntario, tiene que estar establecido también en el legajo de manera escrita, y esto va de la mano con el otro derecho, que es el derecho a la reversión. Es decir, aquel trabajador que aceptó cumplir, justamente, en su casa, por determinadas cuestiones, el teletrabajo, puede pedir, siempre que se le notifique al empleador, la posibilidad de volver las cosas a su lugar y volver a cumplirlos en su lugar de trabajo. Nosotros aquí queríamos algo mucho más específico, votamos en disidencia, porque queríamos que establezca plazos para que esto sea más previsible para el empleador y para el trabajador también, que no se estableció, y que se dejara sin efecto para aquellos contratos que, desde su origen, han sido tomados con la mirada de teletrabajo. Porque, por ejemplo, un trabajador que es contratado por una empresa de Ushuaia en Córdoba y nunca se tuvo en cuenta la posibilidad de cumplirlo en su lugar de trabajo, es de cumplimiento imposible volver a una cuestión donde nunca se tuvo en cuenta, porque ni el trabajador va a irse a vivir a Ushuaia, ni la empresa va a cambiar de domicilio. Entonces, la verdad que hay nuevas formas que hay que contemplar. En esto no logramos ponernos de acuerdo, lamentablemente, había mucha presión por ahí del gremialismo, que ellos tienen miedo de que esta nueva modalidad, de esta nueva regulación, saque a aquellos trabajadores de la filiación y la sindicalización, pero nada de esto va a ocurrir porque justamente está todo plenamente vigente, como hasta la ley de seguridad también, que tienen que cumplimentar los empleadores.